Nuestro editorial titulado Johnny Ventura, duele decir adiós. El fallecimiento de Johnny Ventura, nombre inseparable del merengue, género musical que identifica a la República Dominicana, impacta dolorosamente a un pueblo que ha admirado y disfrutado de sus interpretaciones y seguía su carrera, que parecía felizmente interminable, sintiendo su canto y el sonido de los instrumentos que le secundaban como genuina expresión del arte popular, retratos sonoros, idiosincrásicos de seres y situaciones muy propias de esta tierra. Configuraba su voz un anecdotario en descripción de vivencias criollas que queda en los acetatos y modernas memorias electrónicas para la posteridad bajo la firma de El Caballo Mayor. Así ha sido este pueblo en su aspecto llano, espontáneo, emotivo y fiestero, que usaba el humor lo mismo para reír que para sobrellevar pesares. Un inmortal, aunque parecería que murió ayer, que ha hecho sonreír maliciosamente o picarescamente y a través del tiempo a todo el que le tocara escuchar aquello que discográficamente gritara Yonis una vez. vecina llegó el cuavero que con una o uno de los que con una de las festivas piezas que le caracterizaban dictó su última voluntad de que lo enterraran parado, sin lágrimas y sin velas, en anuncio de que seguiría bailando hasta la eternidad, la música que brindó para hacer felices a millones de sus compatriotas. Descanse en paz. Su muerte es un tabaco fuerte, pero hay que fumarlo. Condolencias a sus seres queridos y a todos los que con él rindieron tributo al merengue. Un inmortal, aunque parecería que murió ayer, que ha hecho sonreír picaramente y a través del tiempo a todo el que le tocara escuchar aquello que discográficamente gritara Yonis una vez. vecina llegó el cuavero que con una de las festivas piezas que le caracterizaban dictó su última voluntad de que lo enterraran parado, sin lágrimas y sin velas, en anuncio de que seguiría bailando hasta la eternidad, la música que brindó para hacer felices a millones de sus compatriotas. Descanse en paz. Su muerte es un tabaco fuerte, pero hay que fumarlo. Condolencias a sus seres queridos y a todos los que con él rindieron tributo al merengue. ¡Gay!